Mi compa está enojado, mala suerte le tocó Por no tener dinero su viejita lo engañó Mi compa está enojado, mala suerte le tocó Por no tener dinero su viejita lo engañó Hasta el límite uno trago y ella la cuenta pagó De pronto se preguntaba, de pronto se preguntaba ¿De dónde? El dinero ella sacaba Moviendo el chiquis triquis, moviendo el chiquis triquis Moviendo el chiquis triquis, pronto el dinero salió Moviendo el chiquis triquis, moviendo el chiquis triquis Moviendo el chiquis triquis, que hasta un carro se compró ¡Nombre! ¡Puro legendario! Pasaron ya dos meses y aquí todo sigue igual La vez puesta está llena y hasta sobra pa' tomar Su viejita le dice, su viejita le dice que ella debe de cuidar Porque si no lo hace, porque si no lo hace ¿Qué pasa? Que ya no vuelve a usar Moviendo el chiquis triquis, moviendo el chiquis triquis Moviendo el chiquis triquis, pronto el dinero salió Moviendo el chiquis triquis, moviendo el chiquis triquis Moviendo el chiquis triquis, que hasta un yate se compró Moviendo el chiquistriquis, pronto el dinero salió Moviendo el chiquistriquis, hasta un teate se compró Y el miedo, así nomás quedó